¡Gracias! Eres lo que yo más quiero y siempre busqué Eres simplemente todo lo que yo soñé Con una simple mirada que me iba a saber Me volviste tu cautivo rendido a tus pies Ahora sé, sé que no me equivoqué Pues tienes todo lo que necesitabas Hoy, hoy ya no son solo palabras Hoy solo nos queda demostrar amor Hoy ya no me importa lo que digan por ahí Hoy solo me queda demostrarte a ti Hoy me sobran los motivos para presumir Que eres tú fuiste y serás Y razón de vivir Relevante Fuerza Ahora sé, sé que no me equivoqué Pues tienes todo lo que necesitabas Hoy, hoy ya no son solo palabras Hoy solo me queda demostrar amor Hoy ya no me importa lo que digan por ahí Hoy solo me queda demostrarte a ti Hoy me sobran los motivos para presumir Que eres tú fuiste y serás Mi razón de vivir Mi razón de vivir Lo que no me queda Hoy ya no me queda